Tenemos también espacios donde la familia pueda salir libremente a recuperar los espacios. Mira, no hablan más de 40 establecimientos, porque no solamente son los que tradicionalmente se encuentran aquí. Ha estado viniendo gente de negocios de otros lugares que se han establecido y de eso se trata. También hay esa reactivación económica que le permite elevar la economía a todos los que se dedican al goberto. Como la reto, esto es Tamaulipas, la convivencia, la participación, el poder recuperar las calles, los ciudadanos. Creo que es muy importante la presencia del señor secretario de Bienestar Social, que nos acompaña aquí en esta ocasión, haciendo equipo como lo hemos venido haciendo, trabajando y defendiendo una sola trinjera. Se llama Tamaulipas y ya se llama Nublaredo.